Contanos un poco, ya están empezando a bajar las aguas en cierta manera en la provincia de Buenos Aires, ¿qué es lo que se está viendo? ¿Cuál es el panorama que ha quedado en la provincia de Buenos Aires? Mirá, a ver, en primer lugar, baja las aguas del noreste de la provincia, es decir, los partidos de la cuenca del río Arrecife, del río Areco, esos se empiezan a bajar. El oeste sigue con problemas, el centro también sigue con problemas, y estamos con muchas dudas respecto al funcionamiento de las cuencas, tenemos muchos miedos de que haya trasvasamiento de cuencas, es decir, que el agua naturalmente escurre por cuencas, supongamos el río Arrecifes, tiene una cuenca que es pergamino, arrecifes, rojas, salto y desemboca en el embaradero, digamos. Esa es la salida del río Arrecifes. Ahora, ¿cuál es el problema cuando al río Arrecifes viene agua de otros lugares? ¿Qué es lo que estamos temiendo que esté sucediendo con algunas bajadas de agua de Santa Fe? Empieza a haber más agua de la que resiste la cuenca, llega a las napas, las napas se aumentan, y hoy, por ejemplo, en nuestra zona el agua se ha retirado, pero hay campos en los cuales no podés entrar a cosechar porque tenés la napa casi a borde de... ¿Cuál es la situación ahí por Pergamino, Arrecifes, salto? Mirá, acá hubo tres grandes crecidas de agua, dos permitieron recomponer un poco la campaña porque fueron en diciembre y en enero, esas permitieron cierta resiembra, es decir, se volvió a sembrar su hoja o se sembró maíz de segunda, pero ya la última que sucedió no hubo posibilidad de recuperarse. Esas afectaciones han dejado como saldo algunos bajos de rinde en algunas regiones, en otros directamente no se puede entrar al campo o se entra rompiendo todos los caminos y el campo, donde hay camino a tierra está complejo de ingresar, y como te decía, las napas altas en algunos lugares, cuando vos te metés con la cosechadora, que es una cosa pesada, se encajan y no se puede avanzar. Sí, según la Bolsa de Comercio, Rosario está viendo caídas de hasta 10 quintales en los promedios de rindes, en soja. Mi caso particular, el mismo lote, con la misma variedad de un año al otro, el año pasado hubo casi 5.000 kilos de rinde y hasta el año 3.000 y pico. Es un muy buen lote sobre el loma, excelente, y así se está repitiendo en general. Los ingenieros dicen que han sido los terribles calores de febrero, otros las pocas horas de sol, a lo mejor un poco de cada cosa, pero es importante que las bolsas y los indicadores empiecen a dar la realidad, porque hasta ahora no están dando la realidad y por eso la caída de precios. Y creemos que no se va a llegar a la expectativa de cosecha que iba a haber de soja, y bueno, eso tiene que poner un poco... Sí, se hablaba de unos 57 millones de toneladas aproximadamente, 56.5 más o menos. Eso me parece que está muy elevado, probablemente superemos las 50 millones de toneladas, pero me parece que no vamos a llegar a ese perjante nivel de casi 56. No, lo que pasa, bueno, Jorge, hay que verlo esto en el contexto de un gobierno que busca dar noticias sobre los brotes verdes y la cosecha de granos es uno de esos brotes justamente. Hay que verlo, creo que más en ese contexto. Está buscando esa noticia en el sector agropecuario, pero bueno, la realidad la ve todos los días la gente en su casa, en su boleta de luz, en su compra en el supermercado, y me parece que esto va a cambiar. Acá en el interior, los productores chicos van a tener un panorama por delante complicado, y lo más importante es que los precios se insieren lo antes posible, porque vos tenés que cosechar y vender. Si vendés a bajo precio y encima con bajo rinde, la cuestión va a ser... Claro, y en un mes clave como abril, que ya se define lo que es la campaña vieja y ya empieza la siembra de la nueva campaña. Ya se empieza a definir los contratos de alquiler. Ya hay muchos productores que están viendo de alquilar el campo porque no van a poder seguir. Ya hay mucha oferta de campo para alquilar. Ah, está bien, Jorge. Ahora, bueno, hoy estamos hablando de las cuencas. Vamos a volver un poquito a ese tema. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno con el tema obras? Porque hubo anuncio de crédito por parte del BID, si no recuerdo mal. Hasta ahora no vemos grandes encares de obras. Digamos, a decir, Gosa, que es el Secretario de Hidráulica, prometió, por ejemplo, el 29 de abril, cuando ya está finalizada la campaña, limpiar la cuenca del río Arrecife. El río Arrecife es una cuenca que está abandonada hace pilas de años, digamos, no responsabilidad de este gobierno, pero ya han pasado mucho tiempo. Pedíamos que la liberaran, la limpiaran antes de la cosecha. Bueno, no se logró. Se va a limpiar ahora. Y limpiarla significa sacarle los obstáculos que hay en el agua en el cauce del río. Es decir, cortar una maleza que son árboles ya, que se llaman acasio negro, remover algunos obstáculos que hay. Eso va a ser el 29 de abril, la apertura de la licitación. Así que no sé cuándo se resolverá la obra. Y luego están anunciándose mil millones en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, cada vez veo que se le agregan destinos a esos mil millones. Esos mil millones originariamente era para resolver el tramo superior del río Salado con su conexión con el río Quinto. Y ahora cada vez le vemos que lo anuncian en diferentes lugares. Hasta ahora lo único que vivimos fue que rompieron la ruta 33, la 188, y no más que eso en obras. Y Jorge, por último, bueno, esto es por un lado lo que es el monto para obras hidráulicas o viales. ¿Y cómo estás viendo el tema de la ayuda que está destinando el gobierno en la provincia de Buenos Aires para los productores? El tema de créditos, ¿está ayudando realmente a los productores? ¿Está llegando sobre todo a los productores esto? Mirá, hemos visto, esta semana tuvimos una reunión con el presidente del Banco de Provincias, el gobierno del Ministerio. Los productores que están bancarizados, que están en el circuito formal, tienen algunas herramientas, si es que todavía le queda margen de crédito. Lo cual es muy raro todo eso, digamos. Primero que los productores más chicos tienen problemas de informalidad porque vos sabés que el sistema tributario te saca de la cancha, ¿cierto? Sí, tal cual. Vos tenés algún problema de no pagar algún impuesto y en lugar de tratar de incluirte, te sacan. Y una vez que a vos te sacó la FIP o el ARBA de la cancha, vos ya no podés ir a un banco. Y esto está sucediendo. Creo que hay que verificar el funcionamiento del ARBA. Hoy tenemos muchos problemas nosotros con el impuesto inmobiliario, el inmobiliario adicional. Y otro de los temas que tenemos es el tema camino, que creo que habría que armar una mesa ahí con el ARBA y tratar de solucionar esos problemas para que el dinero que llegue a los municipios vía el impuesto inmobiliario se vaya donde tiene que ir.